Mira mami, que llegó el fiestero mayor Con la salsa matriz de Santiago de Cuba Y voy a poner el coro, pa' que se ve Mami, quiero salir contigo Tu amiga a mí me ha dicho que tú la tiras buena Que eres una bandolera y que en la cama formas Tremenda gozadera Con ella y con Manuela ¡Vamos allá! Y dice así Mami, quiero salir contigo Tu amiga a mí me ha dicho que tú la tiras buena Que eres una bandolera y que en la cama formas Tremenda gozadera, con ella y con Manuela ¡Te repito! Mami, quiero salir contigo Tu amiga a mí me ha dicho que tú la tiras buena Que eres una bandolera y que en la cama formas Tremenda gozadera, con ella y con Manuela Había una chica atrevida Que se pasea por la esquina Tuciendo su cuerpo hermoso Para romperme el coco Yo conocí a su amiga Yo conocí a su amiga, le pregunté por María Ella me dijo, cuidao María se pega, le gusta el money, la fiesta y la chulería Que esa era la vida que ella quería Sin compromiso, tampoco pasión Y le gustan los hombres que te llevan Mami, quiero salir contigo Tu amiga a mí me ha dicho que tú la tiras buena Que eres una bandolera y que en la cama formas Tremenda gozadera, con ella y con Manuela ¡Te repito! Mami, quiero salir contigo Tu amiga a mí me ha dicho que tú la tiras buena Que eres una bandolera y que en la cama formas Tremenda gozadera, con ella y con Manuela Cuando despierta mi espíritu animal Con esa zorra yo puedo acabar Porque yo tengo la fuerza que ella necesita Para darle una suelta a su potencial A mí me dicen perra porque yo soy la candela Conmigo no juega ni la más puñetera Así que la farándula me tiene calculo Porque me gusta que se peguen Y bailar pegado Pégate Y bailar pegado Pero que pégate más Y bailar pegado Que tú estás pegado Y bailar pegado Si yo no siento nada Y bailar pegado María Josepa Y bailar pegado María del Mar Y bailar pegado María del Carmen Y bailar pegado Pégate más Y bailar pegado Que yo no siento nada Y bailar pegado Que tú estás pegado Y bailar pegado Te quedaste acá Y bailar pegado Ay, Marito, sí Y bailar pegado María del Mar Y bailar pegado María del Carmen y bailar pegado, fégate y bailar pegado ¡Y ahí viene el papo! Brinquito, brinquito, santico, santico ¡Fiesta! ¡Te llegó el fiestero mayor! Mereñendo de Santiago a Cuba Para las leyes, las señoritas y las bandoleras que se pegan Mami, si tú te pegas conmigo Pégate, mami, yo siempre seré tu amigo Pégate, mami, pégate, pégate Como se pegan las cubanas, mami, en tropicana Pégate, en la mesón, mami, y en la barra Pégate, pégate, mami, en Santiago de Cuba Pégate, en la queso de la música, mami, en la marina Pégate, en el café, mami, pégate, pégate Si tú te pegas conmigo, me voy a quedar Hay que ver y saber lo que va a pasar Pégate, mami, pégate Quiero salir contigo, mami, a mí me ha dicho Que tú de ti la duenas, que me viva la bandolera Y que en la cama forma, me viva la bandolera Pégate, mami, pégate, mami, pégate Repito Pégate, mami, pégate, pégate Pégate, mami, pégate, pégate, pégate